Como emprendedora yo quería estar ahí metida 24 horas 7, yo decía no va a funcionar sin mí. La verdad me tomó un montón, o sea yo creo que hasta el año pasado fue la primera vez desde que creé Candy Store en el 2015 formalmente, que me tomé esas vacaciones, esa de salirme y todo como dices tú, gracias al equipo, porque llegué a formar un equipo chiquito, que éramos tres personas, pero con esas tres personas una armaba, otra producía y otra contestaba a redes, era lo único que necesitaba y que eso me ayudó a decir como oye sabes que ya tengo mi mano derecha de cada área, con permiso ya me voy. Ahora sí, a cumplir el sueño y obviamente tener cierto nivel de ventas, como decías tú, para yo poder llegar a esta decisión de poderme ir un mes, tuve que ir ajustando como ok, primero mis gastos fijos tienen que estar todos cubiertos, míos míos de la empresa y ahora sí ya irle metiendo pues a otras cosas, irle ahorrando por otros medios, este, también no acaparar todo de, ah mi negocio me va a dar para las vacaciones, no mijita, a trabajarle para otra parte también, o si no pues lo vas a unir, o sea, la realidad es de que ahorita por ejemplo para mí son meses bajos, entonces pues no le iba a tomar el capital a mi negocio, que después ya no voy a poder, o sea voy a regresar y voy a batallar, ¿no? Este, pero sí fue mucho. ¿Cómo le haces, cómo le haces ahí? ¿Te pagas un sueldo? ¿Le retiras un porcentaje? ¿Cómo le haces tú? Sí, me pago un sueldo, o sea, como base de que ok, como si le estuviera pagando al media buyer, al que hace, o sea, todas las, todas las cosas que yo hago, me designo un sueldo como si le estuviera pagando a alguien más, para que en el momento que yo decida tomar estas vacaciones y contratar a alguien, pues ya no me pesa, porque ya lo estuve contemplando, ¿no? Correcto. Y la realidad es igual, yo también estuve viendo así como youtubers, que yo decía, bueno, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo es que llegan a generar tanto para poderse ir a viajar, a tener sus casas, o sea, ¿cómo? Y pues ya ahí metiéndote a comunidades es cuando vas descubriendo de que, ah, mira, esta gente tiene asistentes virtuales que le llevan el control de influencers, la búsqueda de productos, el servicio a clientes, este, o sea, diferentes tareas las hace tal vez una persona, pero es su asistente virtual, como dices tú, o sea, uno piensa que tiene tal vez un chorro de equipo, pero la realidad es de que nada más tiene uno o dos.